Lloran los árboles y braman las fieras, y llevará se plantan en la ciudad de los Nuyupampas. Estos niños son descendientes directos de los Motilones, Chachapuyas, Nuyupampas y Moyorunas, con los que se topó el conquistador español Juan Pérez de Guevara, allá por el año 1540, cuando se internó en nuestra Amazonía. El 25 de julio de ese año, se fundaría la ciudad de Moyobamba, antigua capital del departamento de Mainas, hoy, moderna capital de la región San Martín. Hoy es 24 de julio, y Moyobamba está de fiesta por el Día de San Juan, la celebración más importante de la selva peruana. Los cuatro barrios o puntas de San Juan, Doñe, Fachín y Tahuishco, se alistan para la fiesta. Cada punta prepara su milla. Los pobladores traen del bosque la cachapona. La palmera es arreglada con trenzas y moños. Mientras alista la humilla, la vaca loca se pasea por Moyobamba, sin respetar a niños y ancianos, hombres y mujeres. Una antigua tradición que vaticina un buen año para el ganado. La humilla ya está lista, y la banda marca el paso de la pandilla. Hombres y mujeres cortan el tronco, lanzando a su alrededor, quitando pañuelos y derramando la chicha de harina de trigo fermentado a punto. Baile sensual, violento, furioso, como los remolinos de los ríos amazónicos. Es costumbre visitar por estos días los baños termales. Los del Cerro San Mateo, cuyos poderes curativos fueron alabados por el sabio Antonio Raimondi. Estos se encuentran a 5 kilómetros de la ciudad. Pozos que brotan del subsuelo, circundados por perímetros pétreos, propicias para un turismo terapéutico. ¿Qué propiedad expectativa tiene esa agua? Bueno, dicen que contiene fierro y azufre, y bueno, para la artritis, dicen que es muy saludable. ¿Qué tal es el agua? Está muy buena, riquísima. ¿Para qué es buena? Bueno, para todas las enfermedades habidas y por haber. ¿La ha curado de algo, usted? Yo siempre vengo por inflamación del hígado. ¿Y le da resultado? Sí. A un kilómetro están las aguas termales de Oromín. Cosas de aguas impurosas, recomendadas para tratar enfermedades de la piel. A 200 metros está la cascada de Aznayacu. Hermosa caída de agua de 8 metros. Y las frías aguas pueden sofocar el más intenso calor. Y en la fiesta de San Juan, no podían faltar los Juanes. La forma de esa envoltura tiene una razón de ser. Esta bolita significa la cabeza de San Juan, y donde le degollaron, le cortaron. Entonces, significa, el corte es la cabeza de esto y esto. ¿Chucujuan? Chucujuan. ¿Qué mejor que las orillas del río Mayo para disfrutar de los riquísimos Juanes? Lindo, muy bonito, sus gentes, sus paisajes maravillosos. Lindo, las fiestas, los bailes, la comida, todo, extrañaba todo esto. El morro de Calzada vigila imponente la selva Moyo Bambino, cuyo follaje a orillas del Mayo es con una exótica fauna. El feroz Yuyupuma. ¿Este tipo de dónde? La han casado en la banda del Mayo, para la edad de dos meses. ¿Lo han criado acá? Sí, acá la hemos criado. ¿Se adapta, eh? Sí, se adapta, se adapta. Los lobos del río, los tigrillos, el gato montés, el oso hormiguero, la choizna o lemur del bosque, el águila blanca, y una gran variedad de traviesos primates. Moyo Bamba es la tierra de las orquídeas. De las 27.000 especies conocidas en el mundo, podemos encontrar 2.700 variedades en Moyo Bamba. ¿Por qué dicen que Moyo Bamba es la tierra de las orquídeas? Y se debe a que estamos en el cuadrante tropical, ¿no? Y se suma a que tenemos la cordillera de los Andes, que define diferentes estratos ecológicos, y en cada estrato hay determinadas especies. Y no solamente el departamento de San Martín, sino el Perú, se podría decir, es el número uno en orquídeas. ¿Cuántas variedades de orquídeas hay acá en Moyo Bamba? En Moyo Bamba pasamos de las 2.500 especies de orquídeas. ¿Podría mostrarnos algunas orquídeas que tiene por acá? Sí, acá tenemos el Framipedium caricinum, que es un zapatito. Acá tenemos otra que es de la mariposa, es el Cicopsis sanderai. Este es uno aquí de ahí, híbrida asiática, ¿no? Falenopsis. Moyo Bamba es también la tierra de las cascadas. Impresionantes caídas de agua que dan vida a un paisaje inexplorado lleno de misteriosos encantos. En medio de una frondosa vegetación en el distrito de Jepalacio están las cataratas del Jera. Una caída de 120 metros que presenta exóticos colores por la acción del sol sobre las aguas en caída. Nosotros visitamos también las cataratas de Guarpía. Luego de una pequeña caminata que nos interna cada vez más en la selva, llegamos a la más bella caída de agua Moyo Bambino. En Moyo Bamba existen tres impresionantes caídas de agua. La principal es la del Jera, cuyas aguas hacen funcionar la central hidroeléctrica del mismo nombre. Luego están las cataratas de Zulfuroso, ubicadas a un costado de los baños termales de Aguacogazú. Y luego tenemos estas de acá, las cataratas de Guarpía, un verdadero deleite para la vista y un lugar donde los bañistas pueden disfrutar de un buen chapuzón. Los visitantes pueden disfrutar también de las danzas típicas de la región. El Citaracui, que semeja a las hormigas del mismo nombre al momento de morder. El matrimonio de los motilones. La guerra de los tunchi, la lucha entre el bien y el mal. Y la aguatera, cuando las mujeres solían ir al río a traer el agua. Este año, por primera vez, hubo una fiesta taurina. Estas litografías nos muestran cómo era la antigua Moyo Bamba. Sus costumbres, su gente, sus paisajes. Un trabajo ha transcurrido cerca de dos años y medio para concluir los 200 dibujos que pintan, digamos, a la ciudad de Moibamba en varios de sus aspectos. En el aspecto principalmente costumbrista, en el aspecto, digamos, urbanístico y también en el aspecto turístico. En la década de los años 20, los primeros hidroaviones acuatizaron en el río Mayo. 70 años después, la tradición popular recuerda este acontecimiento con un verso. En Moibamba, esa vez que llegó el primer avión, la gente dijo, ¡Ah, de alón! El juicio final, tal vez. Doña Maiga Villacrés gritaba, ¡Dénten, adentro! Pero fueron al encuentro para atacar a los pochecos y hablaron los embelecos a Brutón qué ya vuelta es. Al piloto se invitó a comer en el alcalde, se sirvió trago de balde a gorrero que llegó y con banda se bailó. Más después, el comentario, no faltó ni del Rosario, de ese terrible hidroavión. Ya en la noche, la fiesta continúa. Esta vez, con los cuervos de río. Llegan las reinas y estalla la fiesta. Diversión sin distinción de edades y lugares de origen. Aquí, todos bailan. Este año, la fiesta de San Juan volvió a ser un éxito en Moyo Bamba. Véngase para acá, cuyo, excelente, Moyo Bamba es fresh. Quiero invitar a todo el país, a todo el extranjero, a todos los países del mundo que vengan a conocer nuestra tierra que tiene muchos atractivos turísticos, muchos lugares de recreo y les esperamos con los brazos abiertos como siempre los acostumbramos a hacer. Así es Moyo Bamba, tierra del sol, de las orquídeas, de las eternas pescadas. Un lugar donde las tristezas quedaron atrás. ¡Gracias!